Bueno pues, yo creo que nadie queda satisfecho con este resultado, confuso, molestas ambas. Sí, mira, la verdad es que toda la lucha iba bien, yo creo que se estaba haciendo un buen trabajo, quedamos Amazona y yo al final, y yo creo que, no sé, me imagino que tiene muchas cualidades, muchas capacidades como para llevarse la lucha sin tener que hacer eso de quitarme la máscara, yo creo que ni la gente le gustó el resultado por lo mismo, creo que hubiera esperado una rendición derecha y no el quitarme la máscara, entonces yo espero que sí se haga esta lucha, porque la verdad esto no se puede quedar así, yo sí estoy muy molesta, creo que no se vale que se gane un torneo de una copa quitándote la máscara, yo creo que sí deben de tener más cualidades y más capacidades, entonces yo espero que sí se haga esa lucha para poder tener la revancha, pero ni yo cada vez así fecha creo y que ni el público tampoco hubiera esperado otro final. Y va al final parte de ser campeona de promociones Cholo de Tijuana, rivalidades de todos lados que van a empezar a buscar. De hecho sí, independientemente de Amazona que me acaba de retar ahorita, yo ya tenía un reto en Face por parte de Lady Sensación, me imaginé que a lo mejor mi primera pelea de defensa del campeonato iba a ser con Lady Sensación, desgraciadamente se está dando este tipo de situación ahorita, yo creo que una copa no se gana así y si el señor Cholo lo permite, yo sí quisiera esa lucha de campeonato por la revancha porque creo que ni el público quedó satisfecho y yo creo que se puede explotar tanto sus capacidades de ellas como la mía y no ganándose una lucha así. Poco a poco demostrando que la lucha libre femenil empieza a agarrar fuerza, gente de triple A aquí también hoy en una arena pletórica como la arena San Juan. La verdad es que sí, hoy hubo muchas compañeras, todas las compañeras que vienen son excelentes luchadoras, creo que la gente estaba contenta con la lucha, entonces yo espero que el Cholo de Tijuana siga haciendo eso, de traer carteles de buena calidad para toda la gente y que siga viniendo la gente porque la lucha libre se da en las arenas. Entonces, que nos sigan viniendo a apoyar. Gracias. Gracias.